Que te hizo él Que solo vives lamentándote y llorando por él Tú tan bonita y llorando por alguien que no mereces Tu tiempo perdido que se fue volando por culpa de él Tienes que olvidarlo mujer Y ahora pasan los días Y ya tu canción por culpa de un patán no tiene melodía Tú puedes borrarlo definitivamente, no te quería Piensa en ti, confía Y así vas a borrarlo ya de una vez Completamente de tu vida Y ahora pasan los días Y ya tu canción por culpa de un patán no tiene melodía Tú puedes borrarlo definitivamente, no te quería Piensa en ti, confía Y así vas a borrarlo ya de una vez Completamente de tu vida ¿Cuántas veces lo esperabas y él nunca te llamaba? Tú no eras importante dentro de su crucigrama No sé cómo tú no te diste cuenta de una vez que no Debiste darlo todo por él Ahora lloras solita Sientes que necesitas el apoyo de algún hombre No cometas el error cotidiano del amor Pensando que con otros brazos vas a olvidarlo Y ahora pasan los días Y ya tu canción por culpa de un patán no tiene melodía Tú puedes borrarlo definitivamente, no te quería Piensa en ti, confía Y así vas a borrarlo ya de una vez Y así vas a borrarlo ya de una vez Completamente de tu vida Y ahora pasan los días Y ya tu canción por culpa de un patán no tiene melodía Tú puedes borrarlo definitivamente, no te quería Piensa en ti, confía Y así vas a borrarlo ya de una vez Completamente de tu vida Que te hizo él Que solo vives lamentándote Y llorando por él Tú tan bonita Llorando por alguien que no mereces Tu tiempo perdido Que se fue volando por culpa de él Tienes que olvidarlo mujer No, 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 no Yo soy D-Wash Con música Pa' to'a la nena R-B-M Music Bandolero Bueno, no, 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 no No, no, no